Gracias, adiós, es viernes, está listo Eduardo Cinta, gusto en saludarte Eduardo. Amigos de Entérese, Jenny, Aníbal, Teodoro. Buscando tema para mi comentario que no tuviera eco ni resonancia en mis compañeros, me encontré esta nota, la que hoy pienso que la puedo divulgar sin temor a la censura. Antonio Villalobos es el segundo peor alcalde del país, así lo divulgó la empresa encuestadora Consulta Mitofsky en su ranking de diciembre del 2021, en el que miden la aprobación de 100 alcaldes de México de todos los partidos políticos. Los resultados no son frecuencias simples, sino estimaciones basadas en la post-estratificación de la muestra, calculado sobre factores de expansión de acuerdo a cuatro variables demográficas, población por entidad, sexo, edad y escolaridad, obtenidas del último censo público. El ranking establece rangos de clasificación que va desde el alcalde más sobresaliente hasta muy baja aprobación en esta última, se refiere a los que obtuvieron 20% o menos de la aprobación de los encuestados. El exalcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, de Morena, en coalición, hizo todo lo posible para ocupar el lugar 99 en un ranking de 100, con el 74.1% de desaprobación en su trabajo. Sólo un 24% aprobó su administración. En este ejemplar político de segunda se cumplió aquello que cantara el gran Chava Flores. Yo soy amigo de la hermana de un señor que no vino a la fiesta. Sí, él fue el afortunado colado al reventar el Choche Gómez. Pero para que no se sienta solo en ese gran listado de engañadores políticos, aparece también Jesús Corona Damián. Obvio, de Morena, de Cuautla. Obtuvo una mejor calificación, pero está en los 10 peores calificados de México, con un 67.9% de desaprobación. En ambos exalcaldes hay un común denominador. Tuvieron nefastos tesoreros los que, lejos de administrar la hacienda municipal, se dedicaron a esquilmar a los trabajadores municipales. El juicio los alcanzará tarde que temprano. Destaca en la encuesta que Juan Ángel Flores Bustamante, de Morena, Edil de Jojutla, se ubica entre los 10 mejores representantes populares. Sí, el de Jojutla, el 61.6, lo aprobó. Le aprueba su trabajo, pero destaca aún más porque se encuentra en el top 5 de los mejor evaluados del partido Morena. Es el cuarto mejor calificado de ese partido político en México. Pero ojo, ¿quién es la responsable de la hacienda municipal y que repiten el cargo? La contadora Cerly Barón, experimentada financiera, que el temo a su arribo a Cuernavaca la ignorara obviando por el mago de las tranzas, Alejandro Villarreal. En las actuales administraciones de Cuernavaca y Coautla, se contempla un encauzamiento de las finanzas públicas con honestidad y profesionalismo, bien por sus tesoreros. Y era justo que dijéramos algo bueno de las ciudades emblemáticas de Morelos. Eso sin contar con una cuautemiña y mucho menos de un hoyo equivocado o un jolinguán. La doble moral de la cuarta T queda evidenciada. La mala, por los cuatreros Raúl Tadeo, Jesús Corona y Antonio Villalobos. La buena, por Juan Ángel Flores Bustamante. Amigos, la semana tiene siete días y gracias a Dios, es viernes.